Nuestro equipo es un equipo que es muy polivalente, hay gente con mucha experiencia, luego hay gente más joven con mucha fuerza y muchas ganas, pero creo que la característica fundamental es que todo el mundo tiene mucho entusiasmo por hacer la regata y mucho entusiasmo por dar todo lo que pueda para hacerlo lo mejor posible. ¡Gracias!